Para el Cusco, Quillabamba, Apurímac, Puno, Ayacucho, Arequipa y todo el Perú entero. Este es el mensaje de los Belcas. Música Dame tu cariñito, yo te daré el mío. Cusqueñita bonita, yo no quiero que sufras. Si yo te veo sufriendo, yo también sufriría. Música Goza, goza, linda Cusqueñita. Música Mi linda Cusqueñita. Cusqueñita bonita, dame tu cariñito. Yo te daré el mío. Cusqueñita bonita, yo no quiero que sufras. Si yo te veo sufriendo, yo también sufriría. Música 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 Hola, me dicen los Belcas del Perú. Todos hablan, todos dicen que paras hablando. Música Chismoseando, chismoseando siempre paras. ¿Qué te importa de mí? ¿Tengo plata o no tengo? ¿Qué te importa de mí? Chismoseando es tu vida. Siempre tu chismosa. Oye, chismosa. Oye, chismosa. Ya no te quiero. Música Música Baila, 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 chismosa. Y con los Belcas. Música 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 Todos hablan, todos dicen que paras hablando. Música Chismoseando, chismoseando siempre paras. ¿Qué te importa de mí? ¿Tengo plata o no tengo? ¿Qué te importa de mí? Chismoseando es tu vida. Siempre tu chismosa. Música 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 Para todos ustedes, los Belcas. Música 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 Con tu miradita que me has dado, has ilusionado mi cariño. Esa miradita que tú tienes, me hace suspirar mi corazón. Me ha gustado mucho tu mirada, porque son cómodos dulceritos. Dame tus manos y continuemos, que te entregaré todo mi amor. Música Me ha gustado mucho tu mirada, oye cariñito dulce amor. Me ha gustado mucho tu mirada, oye cariñito dulce amor. Música Me ha gustado mucho tu mirada, oye cariñito dulce amor. Me ha gustado mucho tu mirada, oye cariñito dulce amor. Música Con tu mirada, oye cariñito dulce amor. Música 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 Porque son cómodos dulce amor. Música 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 Me ha gustado mucho tu mirada, oye cariñito dulce amor. Música Me ha gustado mucho tu mirada, oye cariñito dulce amor. Música Música Se va. Música 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 Y ahora, los mil cantos del Perú, para la aldeana, acos, santiago y todo el baile de Guarara, y a bala, y no. No sabes a dónde vas, has perdido con la razón, es por eso que estás así, a dañar todas las calles, buscando amor nada más, y ponerte a disfrutar. 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 Ya no sabes a dónde vas, has perdido toda la razón Es por eso que estás así, anda ya en todas las calles Busca como yo nada más, y ponerte a disfrutar Busca como yo nada más, y ponerte a disfrutar No quiero tu cariño, todos hablan cosas de ti Todos saben que eres así, una mujer de Dios sin corazón No quiero tu cariño, todos hablan cosas de ti Todos saben que eres así, una mujer de Dios sin corazón No quiero tu cariño, todos hablan cosas de ti Todos saben que eres así, una mujer de Dios sin corazón No quiero tu cariño, todos hablan cosas de ti Todos saben que eres así, una mujer de Dios sin corazón No quiero tu cariño, todos hablan cosas de ti No quiero tu cariño, todos hablan cosas de ti No quiero tu cariño, todos hablan cosas de ti No quiero tu cariño, todos hablan cosas de ti No quiero tu cariño, todos hablan cosas de ti No quiero tu cariño, todos hablan cosas de ti No me gusta trabajar, mucho menos estudiar No me busques corazón, te lo pido por favor El de ti no te dirá, todo, todo corazón Olvidarte de mi amor, no pienses jamás en mí No pienses en mi cariño corazón Olvidarte de mi amor No me busques trabajar, mucho menos estudiar No me busques corazón, te lo pido por favor El de ti no te dirá, todo, todo corazón Olvidarte de mi amor, no pienses jamás en mí El de ti no te dirá, todo corazón El de ti no te dirá, todo corazón El de ti no te dirá, todo corazón Duérmete mi niña, duérmete por favor Durururu, 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 duérmete mi niña Ay, mi corazón, está muy cansado ya Ay, no eres más Mi niña, quiero descansar Y somos los velcas, para todo el Perú Durururu, 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 duérmete mi niña Durururu, 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 duérmete muñeca Durururu, 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 duérmete mi niña Ay, mi corazón, está muy cansado ya Ay, no eres más Mi niña, quiero descansar Siempre juntos Martino Eloy Donat El de ti no te dirá, todo corazón Solo, solo hay daños He existido entre tú y yo Desde cuando te conocí Nunca demostraste ese amor Solo fue Solo engaños Solo, solo hay daños He existido entre tú y yo Desde cuando te conocí Nunca demostraste ese amor Solo fue Solo fue Solo engaños Solo engaños Has traicionado a mi corazón Con tus engaños Con tus engaños mala mujer Solo, solo ha existido entre tú y yo Desde cuando te conocí Desde cuando te conocí Nunca demostraste ese amor Solo engaños Solo engaños Solo engaños Solo engaños Pero fue Pero fue Solo engaños Has traicionado a mi corazón Con tus engaños mala mujer Mencionado a mi corazón Y mencionado yo te entregué Todo mi cariño para ti Mencionado a mi corazón Solo engaños Solo engaños Justo engaños Y pone el sabor de los cercas A wallah Y pesca Cumbia Cumbia Que yo te amaba y tú nunca supiste amar Sin embargo te perdonaba y tú te fuiste sin un adiós Algún día te darás cuenta porque el destino te enseñará En este mundo todo se aprende y tú te fuiste sin un adiós Pensarás, pensarás tanto, pensarás que estoy llorando Pensarás que estoy sufriendo, nunca seré eso jamás Pensarás, pensarás tanto, pensarás que estoy llorando Pensarás que estoy sufriendo, nunca seré eso jamás Pensarás, pensarás tanto, pensarás que estoy llorando Pensarás que estoy sufriendo, nunca seré eso jamás Pensarás, pensarás tanto, pensarás que estoy llorando Pensarás que estoy sufriendo, nunca seré eso jamás ¡Baila, baila, victoria! ¡Llévala! Tú sabías que yo te amaba y tú nunca supiste amar Sin embargo te perdonaba y tú te fuiste sin un adiós Algún día te darás cuenta porque el destino te enseñará Que en este mundo todo se aprende y tú te fuiste sin un adiós Pensarás, pensarás tanto Pensarás que estoy llorando Pensarás que estoy sufriendo Nunca seré eso jamás Pensarás, pensarás tanto Pensarás que estoy llorando Pensarás que estoy sufriendo Nunca seré eso jamás Pensarás, pensarás tanto Pensarás que estoy llorando Pensarás que estoy sufriendo Nunca seré eso jamás Pensarás, pensarás tanto Pensarás que estoy llorando No vas a perder por un amor en tus conocimientos Porque suces, porque suces, corazoncito Yo te daré, te entregaré todo mi cariño No llores, no sufras, corazón, te daré todo mi amor No llores, no sufras, corazón, te daré todo mi amor No llores, no sufras, corazón, te daré todo mi amor No llores, no sufras, corazón, te daré todo mi amor No llores, no sufras, corazón, te daré todo mi amor No sufras, no sufras, corazón, te daré todo mi amor No sufras, corazón, te daré todo mi amor No estoy diciendo No vas a perder por un amor en tus conocimientos Porque suces, porque sufres, corazón, te daré todo mi amor No sufras, corazón, te daré todo mi amor No sufras, corazón, te daré todo mi amor No sufras, corazón, te daré todo mi amor Corazón, te daré todo mi amor No llores, no sufras Corazón, te daré todo mi amor No llores, no sufras Corazón, te daré todo mi amor No llores, no sufras Corazón, te daré todo mi amor Te esperaré, te esperaré con mucha ansiedad No puedo estar, lejos de ti Ay, me hace falta tu corazón No puedo estar, sin tu calor Siento un vacío dentro de mi amor Te esperaré, te esperaré cariño Te esperaré, te esperaré con mucha ansiedad No puedo estar, lejos de ti Y me hace falta tu corazón No puedo estar, sin tu calor Siento un vacío dentro de mi amor Te esperaré, te esperaré Uoh, 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 uoh Te esperaré, te esperaré Uoh, uoh, uoh Te esperaré, mi amor Te esperaré, mi amor Ubo, uoh, 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 uoh No puedo estar, mejor de ti, ay me hace falta tu corazón No puedo estar, sin tu calor, siento un vacío dentro mi amor Te esperaré, te esperaré, oh oh oh, te esperaré, oh mi amor Te esperaré, te esperaré, oh oh oh, te esperaré, te esperaré ¡Belgaz!